Este es el sonido de la victoria, la pelota de cristal, datos, pronósticos y apuéstale a tu pasión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de asesoría deportiva para apostadores Betplay, todos los que quieran jugar con Betplay. Hoy tenemos combinada de miércoles, vamos a ver cómo sale la combinada de cuatro juegos de fútbol, de torneos internacionales, Supercopa, Copa Suramericana y la Copa Libertadores, que define semifinalistas. Pero arranquemos con el partido de Europa, el de la tarde, Supercopa, Estadio Olímpico de Helsinki, será el escenario de la 47ª edición de la Supercopa entre el Real Madrid de España, campeón de la Champions League, y el Eintracht Frankfurt de la Liga Europa. Se enfrentan y vamos a ver qué está viendo en la pelota de cristal Germán Arango para que nos haga un análisis, su pronóstico y empecemos a ganar con Betplay. Germán, ¿cómo está? Muy bien, mi querido Andrés, un gran saludo para todos, Don Guillodías, a todos los que se conectan. Mire, no tenemos noticias competitivas del Real Madrid desde el pasado 23 de julio. Cayó uno por cero frente al Barcelona y, perdón, yo se la cobro, pero yo a ti sin el triunfo del Barcelona. Sí, señor. Fue un amistoso. Pase por ventanilla. Sí, señor. Sí, no, mentira. No, no, no. El Akres de Frankfurt, por el contrario, ha tenido bastante actividad, pero por supuesto que el último partido fue una palera que le metió el Bayern de Múnich. Sí, duro. En el inicio de la Bundesliga, durísimo Andrés, hizo full 6-1. Le tocó salir a Borré, ¿no? Sí, ¿no? Y desnudó unas graves, pero graves falencias del EINCRAFT de Frankfurt en su zona defensiva porque uno repasa ese partido, Andrés, y la verdad es que sobre todo por el centro del campo, el Bayern parecía que estuviera en una sesión de entrenamiento. Sí, claro. Uno explica de ahí precisamente lo que fue ese resultado final tan abultado del 6-1. Ahora, bien lo dice usted, estamos hablando de la Supercopa de Europa y obviamente uno se remonta a aquel partidazo en el Hamden Park de Glasgow en el año 1960. ¿Sabe cuánto terminó ese partido, Andrés? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Como un clásico millonario de Santa Fe en el 92. Ajá. 7-3. ¿Por qué quiere amargarle la vida a los hinchas de millonarios con ese recuerdo? No, simplemente lo digo. A Óscar Córdoba, que fue el arquero millonario ese día, no, fue un partidazo. Y entonces todos están citando ese juego porque, pero es que quienes hicieron goles, un tal Alfredo y Estefano, un tal Feren Puskas. No, pero otras épocas. Pero hablemos de hoy, mire, usted va a ver a Benzema con Vinicius Jr., usted va a ver a Valverde con Casemiro, con Kroos y con Modric. Sí, el mismo mediocampo. El mismo mediocampo, Carvajal, Militava, Lava y Mendy, y pues el salvador de todos, ¿no? Thibaut Courtois en el arco. El Ángel de Frankfurt, por supuesto, va a confiar mucho en Mario Götze, haciendo pareja de ataque con Santos Borré. No tienen a Kostich, ¿no? No tienen a Kostich, exactamente. Y pues mire, Andrés, ojo, que Real Madrid no esté jugando un partido desde el 25 de julio significa que no tiene ritmo y competencia a lo que sí tiene el Ángel de Frankfurt. Yo no creo que esto vaya a ser como aquel 7-3 en el Hamden Park de Glasgow del 1960. Yo creo que esto va a ser un partido apretado. Yo no creo que vaya a haber muchos goles, pero al fin y al cabo yo creo que el ganador de esta Supercopa Europea va a ser el Real Madrid. ¿En 90 minutos? De pronto. Bueno, ya le tengo la cuota. 1'45 es el gran favorito del Real Madrid. El español 4'50 el empate. En 90 minutos, después puede apostar usted lo que quiera, muchas variables, posibilidades. Y 7'25. Yo creo que esa goleada del Bayern Múnich afectó la cuota del Eintracht Frankfurt en Betplay. 7'25 se apuesta por los alemanes, comandados por Santos Borré. Siguiente partido con Guillo Díaz-Díaz, que es el analista en la data. Vamos a analizar un juego de Copa Suramericana y uno de Copa Libertadores. Y empecemos, Guillo Díaz-Díaz. Y yo empiezo a sumar aquí en la combinada, porque vamos a analizar el juego de Copa Libertadores. Vamos a conocer los cuatro mejores equipos de la competición. Son semifinales, comenzamos este martes, partidos de vuelta. Palmeiras-Mineiro, van 2-2. Y ahora se enfrentan en la cancha del Verdao. ¿Qué está viendo en la pelota de Cristal Guillo? ¿Cómo le va? Cordial saludo, Andrés. También cordial saludo para Germán y a las personas que se conectan. Bueno, yo veo que estos equipos llevan una tendencia a empatar gigantesca. Ojo, los últimos cinco partidos que han jugado han empatado. Desde el año 2021, en el Brasileirado empataron 2-2 en el 2022, 0-0. Pero después uno se va a ver en Copa Libertadores y solamente se han enfrentado tres veces. Que también fue la primera vez en el año 2021, en la semifinal. Empataron los dos partidos, terminó clasificando a la siguiente ronda o a la final, Palmeiras, donde fue campeón. Y ahora, en este primer juego, también vuelven a empatar. Esta sí es la verdadera empatitis. Pero si nosotros tomamos todos los partidos que han jugado estos dos equipos en competiciones internacionales, porque también han jugado Copa Sudamericana y Copa Mercosur, son en total siete los partidos en los que se han enfrentado Palmeiras y Atlético Mineiro en el escenario internacional. De esos siete partidos, el único que ha podido ganar es Palmeiras, que ha ganado tres, mientras han empatado en cuatro ocasiones. Yo veo que se le complica mucho a Atlético Mineiro visitar a Palmeiras, ganarle a Palmeiras en condición de visitante. La última vez fue en el año 2016, en el Brasileirado, jornada 16, ganó 1-0 Atlético Mineiro. Desde ahí no ha podido vencer al Verdao. Y bueno, teniendo en cuenta que Palmeiras lleva 15 partidos consecutivos sin perder en Copa Libertadores. Y dos títulos de Copa Libertadores seguidos. Exactamente. La última vez fue en la fase de grupos, el año pasado, contra Defensa y Justicia, en condición de local. Pero desde ahí ya son 15 partidos en los que Palmeiras no cae. Y yo no creo que vaya a caer en esta ocasión contra Atlético Mineiro. Por lo cual yo creo que va a ser victoria del Verdao. También en 90 minutos, ¿no? Sí, señor. 1-79 es la cuota, bajita también. 3-45 paga el empate, 5 veces la victoria de Mineiro. Y a usted que le gustan las especiales, Guillo Díaz Díaz, prepárese. Tengo de Copa Libertadores especiales con estos partidos de Copa. Ojo a esta. Si llegan a notar Baloyes, Gabigol con Flamengo y Hulk con el Mineiro, hay cuota. Al menos dos de los tres jugadores que marquen, 2-25 es la cuota. Y si llega a ganar Palmeiras, Talleres, Estudiantes en la Libertadores y Flamengo, todos los equipos que ganen estos cuatro, 14 de cuota, 14 veces lo que usted quiera apostar. ¿Le gustan esos especiales? Está buena esa cuota. Pero es que ojo los equipos que tienen que ganar, Flamengo, Palmeiras, Talleres. Lo de Talleres la veo difícil. Pero es posible. Y Estudiantes de la Plata. Es posible. Bueno, ahí se las dejo pues la especial. Bueno, sigamos con lo nuestro, Copa Libertadores. El otro partido que hay que analizar, el de Vélez Sárfil, que le va ganando 3-2 a Talleres de Córdoba. Talleres quiere cobrar venganza ahora en casa. ¿Lo logrará, Germán? Ay, hombre, pues ahí hay un colombiano, ¿no? Que es Baloyes. Pero mire, ese 3-2 de la ida fue muy interesante porque Vélez de verdad demostró superioridad, sobre todo pues con Lucas Jansson, que fue autor de un doblete. Pero mire, Talleres cuando metió a Michael Santos en el segundo tiempo hizo diferencia con el ingreso. La obligación es de Talleres ahora en su propio feudo darle la vuelta a un marcador. Recordemos que aquí el gol de visitante ya por la nueva reglamentación no vale. O sea que la diferencia es de un gol. Talleres viene muy animado por la victoria 2-0 sobre Argentinos Juniors por la fecha 12 de esta Liga Profesional Argentina, mientras que Vélez cayó 2-1 frente a Unión de Santa Fe, ¿cierto? Los dos equipos no les está yendo bien hasta ahora en el inicio de la Liga Argentina. Están mucho más concentrados en este duelo de cuartos de final de Copa Libertadores. Pues hombre, Talleres con Diego Baloyes ahí necesita mucho de Federico Girotti, de Alan Franco. Pero es que ojo con Vélez. Cuando usted tiene un atacante tan veterano y tan conocedor de instancias como Lucas Prato, como Walter Boo, también como Lucas Jansson, que fue el autor del doblete en la ida, pues yo creo que Vélez también va a marcar gol. Entonces Talleres tendría que ganar por una diferencia mínima de un gol para forzar la definición desde el punto penalti. Yo no creo. No, no le da. Yo creo que esto va a ser empate. Sí, yo creo que esto va a ser un empate entre Talleres y Vélez y que el equipo de Liniers, del Valle Liniers de Buenos Aires, va a ser el que se vaya a las semifinales, donde tendrán que enfrentar a un equipo brasileño. Sí, hombre, yo veo que esto puede ser un empate. Hombre, aunque uno diría que ojalá Talleres por lo de Diego Baloyes, pero yo creo que Vélez tiene con qué hacerle daño a Talleres y para mí esto puede ser un empate en el juego de vuelta. Empate. La cuota está en tres veces lo que usted quiera apostar en Betplay. 2.33 la victoria del equipo de Córdoba, el Talleres, y 3.45 el Fortín, Vélez Sarpil. Y nos vamos con juego de Copa Sudamericana. Analizamos todos los torneos y en la data, Guillo, día a día nos habla del Melgar de Arequipa, que se va a Beira Río a enfrentarse al Internacional de Porto Alegre. Esta serie va 0 a 0. ¿La podrá dar vuelta el equipo peruano? ¿Ganarla de visitante? ¿Qué está viendo en la pelota de cristal, Guillo? Lo veo muy difícil, Andrés. Internacional de Porto Alegre se ha enfrentado en su historia contra cinco equipos peruanos. Alianza Lima, Melgar contra el que ya jugó y Juan Aurich. Solamente ha tenido una derrota, que fue contra Juan Aurich en el año 2012. Juan Aurich pudo vencer a Internacional de Porto Alegre en condición de local 1-0, pero después el Inter supo darle vuelta el resultado en condición de local. Ningún equipo peruano ha ganado visitando a Inter de Porto Alegre, por lo cual yo lo veo muy difícil. Es que además Andrés el Inter se ha cabalgado toda esta Copa Sudamericana como ha querido. En su grupo, pues obviamente recordemos que compartió grupo con el Independiente Medellín, clasificó invicto con tres victorias y tres empates, y pues ahora llega a enfrentar a Melgar, que ya no tiene el técnico que lo llevó a estas instancias. ¿No va a estar Lorenzo en el banco? No, porque Lorenzo ya es el técnico de la selección. Bien. Exactamente, ya es el entrenador de la Federación Colombiana de Fútbol. Entonces, yo veo esto muy difícil y yo creo que esto va a ser victoria para Inter de Porto Alegre. Bueno, entonces preparémonos con la combinada de hoy, querido amigo. En el cuadrito la encuentra facilísimo. Usted le da clic a los resultados que han dado nuestros especialistas y empecemos con el Real Madrid-Eintracht Frankfurt, Supercopa. Cuota ganando el Real Madrid. 1.45. Perfecto. Tenemos Palmeiras-Mineiro ganando Palmeiras. ¿La cuota? 1.79. Empate entre Talleres Vélez, juego de Copa Libertadores. La cuota es de tres veces lo apostado. Y victoria del Internacional de Porto Alegre ante el Melgar de Arequipa. 1.43. En el cuádruple escribimos 15.000 pesos, que es lo mínimo que apostamos. ¿Cuánto es la cuota total, pago potencial? El pago potencial es de 170.000 pesos. Perfecto. Ahí quedamos entonces con esa combinada de hoy. ¿Qué han dado con los resultados que han pronosticado Germán Arango, Guillodías Díaz en este podcast que se llama La Pelota de Cristal de Betplay? Con Samuel Giraldo, Andrés Nieto Molina. Hacemos este podcast casi todos los días para Betplay. Apuéstale a tu pasión. Autoriza con Juegos. 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 Gracias.